Desde CESPAL sumamos beneficios para nuestros asociados. Ahora de forma simple, rápida y segura, podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarollito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como arroba CESPAL Arroyito. CESPAL Bueno, nos encontramos en el Baniario Municipal. Tenemos la posibilidad de estar con Santiago. Bueno, Santiago, realmente, bueno, digo, ya comenzando el año y uno tiene que vivir el día a día. Digo, cuando digo el día a día, es por la temporada de verano y por lo que se está viviendo en materia de todas las preparativas aquí en la costanera, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, buen año para vos. Este, gracias por la visita y como vos decís, estamos afrontando los primeros, las primeras horas de este, este año, 21, 20, 21. Y bueno, venimos trabajando muy, muy en conjunto con, con otras áreas, como cerca del área de turismo, que trabajamos siempre, todo el año en conjunto, que nos estamos brindando, digamos, mancomunadamente la mano para poder armar todo lo que es esta temporada, en lo que es la seguridad, en el río, lo que es la seguridad afuera con la gente de Seguridad Ciudadana. Este, la verdad que estamos armando y recibiendo gente de todos lados y queremos darle lo mejor a esa gente. Entonces, tratamos de estar todos los días a full, hasta en los mínimos detalles, tratando de que la gente se sienta cómodo. Y bueno, también un poco de ordenando el tránsito, ordenando los nuevos estacionamientos, tratando de que la gente se sienta cómoda y que se empiecen a educar, porque bueno, vos bien sabés que esto estaba, digamos, de una determinada forma, ahora lo estamos encarando de otra. Y bueno, esperando, esperando que la gente se acostumbre a esto y bueno, que es para bien de todo, ¿no? Vos lo mencionabas, ¿no? Con respecto a, a la gran cantidad de, digamos, de visitantes que tenemos en la costanera, todas las estructuras se están armando en base a los protocolos. Pero digo, pasémoslas bien, pero cuidémonos un poco también. Y bueno, creo que mucho, de a poco, también se va logrando que los chicos tomen conciencia, ¿no? Digo, porque se han dado casos como, por ejemplo, de los jóvenes ayudando. Digo, por ahí digo, los jóvenes, puedo decir de todo. A jóvenes, adultos, porque no vamos a siempre encasillar a los jóvenes. Ayudando a los chicos que están con la limpieza, digo, por ahí cuando se van. Digo, son muchas cosas que son progresos, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que, bueno, este tema de los jóvenes en la costanera, o la costanera joven, como lo dimos en llamar, hoy por hoy, si uno quisiera decirles, es un éxito. Pero bueno, lamentablemente con el tema de la pandemia, por ahí uno quisiera que se juntaran tanto. Pero bueno, tienen que juntarse en algún lado. Y bueno, el municipio tiene una costanera, es un balneario, están habilitados por el turismo a nivel provincial. Y bueno, no podés correr a la gente de un lugar donde está habilitado para estar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros como municipio tenemos la obligación de brindarle seguridad. Y es lo que se ha hecho este fin de semana, digamos, con la gente de seguridad ciudadana, que armó todo un sistema con la policía de la provincia. Y creo que fue todo un éxito, porque bueno, hubo muchísima gente inevitable. No hubiéramos querido, bajo ningún concepto, que viniera tanta gente. Pero bueno, Arroyito se lo conoce desde toda la provincia como un polo turístico ya prácticamente. Porque bueno, tenemos un balneario y los chicos no tienen boliches en ninguna lado de la provincia. Buscan irse a un lugar donde estar cómodos. Y donde encontraron eso, acá en la costanera de Arroyito. Así que bueno, nosotros tenemos que brindar porque la gente se sienta segura, lo mínimo. Y bueno, pedir nuevamente que el tema del distanciamiento, el barbijo, lo siga manteniendo porque por ahí cansa a uno con decir estas cosas. Pero bueno, esto en cualquier momento puede llegar a empezar de nuevo los brotes de esta enfermedad que estamos teniendo a nivel mundial y no queremos eso. Pero bueno, lamentablemente, con las tendencias que vienen, vamos camino a eso. Ojalá que no, ¿no? Digamos, cuando vos mencionabas recién, estamos trabajando con distintas áreas en conjunto. Bueno, tiene mucho que ver también por ahí con lo que se va preparando en materia del verano, en materia del agua. Bueno, ahora tenemos que tener un poco cuidado con el tema de los ríos que vienen crecidos. Y bueno, también en esa parte, ¿no? En lo que hace a quienes ingresan al agua, que también, bueno, se está preparando todo lo que hace a las personas que están al cuidado de eso. Exactamente, sí. Con el área de deporte, con Alejandra, ella está armando un sistema, digamos, con la gente de bomberos voluntarios que están dando una mano en esto y tratando de mancomunar esfuerzos para que la gente se sienta un poquito más segura. No son bañeros, por supuesto, porque no tienen ese título, pero sí, por lo menos, hacer prevención, ¿no es cierto? Y conocen el tema. Exactamente, ellos como bañeros conocen del tema y bueno, hacer prevención, tanto fuera del agua como en el agua si hubiese que actuar, ¿no es cierto? Tratando de concientizar a la gente que los ríos, si bien este no es un río serrano, por la distancia que tenemos con las sierras, siempre tenemos, digamos, preaviso si va a venir una crecida o no, pero por estos días hemos tenido una crecida de 50 centímetros en el río y bueno, ahora está mermando, ya está bajando, así que bueno, va a ser un fin de semana tranquilo si se quiere en ese tema. Pero no obstante eso, la seguridad siempre va a estar, ¿no es cierto? Porque bueno, es otro de los servicios que también está incorporando la costanera en este verano. Digo, por ahí, bueno, seguramente después charlaremos con Ale, ¿no? Porque también hay que señalar todo lo que se está realizando en materia de entretenimientos a la mañana aquí en la costanera, ¿no? Digo, por ahí, como estás vos en el área de turismo, que también, bueno, los aspectos, digo, trabajan en conjunto, por ahí digo, también se brinda esa posibilidad. Seguramente, sí, sí, Ale está trabajando mucho con los profesores, estamos buscando ya nuevas alternativas, estamos trabajando en unas canchas de fútbol playero, de voleibrayero, que se están armando para brindar otro servicio más a los turistas, y no tan turistas, digamos, la gente que directamente viene a hacer deporte. En días más queremos tratar de, digamos, de activar lo que es el ex boliche Xelac, digamos, para que haya adentro darle un poco de uso a eso hasta mientras, ¿no es cierto? Con el tema de una apertura de deportes, de lo que es aeróbico y clases, que, digamos, yo como no estoy en el tema, por ahí no te puedo dar la precisión, pero Ale te lo va a dar. Creo que se vienen muchas cosas para la costanera en materia de deporte, en materia de turismo, y bueno, mancomunadamente, como vos decís, vamos a tratar de que todo se sienta, digamos, que está todo en la costanera. Todo en la costanera, y también señalábamos un poco el tema de la oficina de turismo, donde realmente se está reacondicionando para que, bueno, todo aquel que llegue y nos visite, puede evacuar alguna duda. Exactamente, estamos ya en los últimos detalles de armar la oficina de informes, la oficina de turismo que tenemos acá en el ingreso principal del balneario, ahí en días más ya se va a poder activar todo lo que es folletería, informes para toda la gente que nos visita de la región, para que tengan una información de qué ver, qué visitar, dónde conseguir esto, dónde conseguir aquello. Y bueno, y un poco también darle un tinte ya turístico, realmente como pretendemos que el balneario de Rodito tenga. Santiago, bueno, como siempre, le enorme agradecimiento, lo deseo a lo mejor para este 2021, y que seguramente nos va a reencontrar en el día a día, como ha sido en el 2020. Exactamente, bueno, las retribuciones también para vos, para todo tu equipo de trabajo, y bueno, que el 2021 este nos encuentre siempre trabajando para nosotros, para el caso del turismo, vos en la prensa, para todo lo que es la región. Así que bueno, un saludo a toda la teleaudiencia, digamos, todos los que te siguen a través de internet. Así que bueno, felicidades para todos y bueno, un buen año. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago.